Para acompañar ese razonamiento que usted hacía de la fuerza y el poder que tiene el lobismo haitiano, cómo se maneja con los sectores que representan la negritud y los sectores que a nivel político actúan, intervienen para lograr contactos y beneficios importantes para el pueblo haitiano. Eso tiene una presencia muy fuerte a nivel, por ejemplo, del Congreso norteamericano. Ellos saben moverse, tienen contactos muy buenos con los legisladores norteamericanos que están identificados con los temas de negritud y por eso siempre logran asistarnos golpes importantes a la República Dominicana cada vez que quieren, porque la República Dominicana ha sido históricamente presentada como el país que ataca a los haitianos, nos presentan como racistas, como xenófobos y en las últimas dos décadas han manejado de manera muy, muy, muy malintencionada el tema de la supuesta apatria existente en la República Dominicana, que también nos ha generado una imagen muy negativa a nivel internacional. ¿Qué resulta? La migración siempre ha sido uno de los temas que las élites haitianas han utilizado para desviar la atención sobre el desastre que ellos causan en Haití, desviarla hacia la República Dominicana y todo el mundo, la comunidad internacional, todo el mundo piensa en República Dominicana, pero no se fijan en el desastre que se ha estado cometiendo en Haití. Los organismos internacionales, las ONGs y todo el mundo quita la vista de lo mal que como Haití ha ido degradándose constantemente, entonces piensan que la solución, que la solución, no, que hay problema de apatria en República Dominicana, que hay problema migratorio, que es racismo, que esto y que lo otro. Señores, el problema de Haití no es la migración hacia República Dominicana, el problema de Haití no es la migración hacia Bahamas, hacia Canadá, hacia la Florida, hacia donde sea, el problema es que Haití necesita un estado funcional que provea servicios a sus ciudadanos. Mientras la élite sigue sacando su oficio, yo recuerdo, yo recuerdo cuando estaban las prohibiciones de los plásticos, las prohibiciones de los salamis, las prohibiciones de todo eso. Ese no era el problema de Haití, fundamental. El problema es que no se permitía que los gobiernos haitianos, ni el gobierno de Preval hizo reformas fiscales, ni el gobierno de Martel hizo reformas fiscales. Está bien que Aristía era populista y todo eso, pero tampoco se le permitió hacer reformas para poder financiar la operación del Estado, el ofrecimiento, el cumplimiento de la responsabilidad del Estado haitiano de ofrecer bienes, servicios a su población. Y eso fue degenerando, 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 hasta la situación que tenemos ahora. En estos días yo le decía a un periodista francés, durante todo el tiempo tú has estado hablando de la situación migratoria haitiana en República Dominicana, pero nunca hablaste de la situación, de cómo se iba degradando la situación en Haití. Entonces, por eso es que hace falta pensamiento crítico, análisis histórico y análisis de la realidad, de la realidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuándo te quieren dirigir, cuándo quieren dirigir tu atención hacia lo que no es relevante y dónde está realmente la relevancia. La relevancia es que en Haití los gobiernos se han ido degradando. La relevancia es que Haití no está acostumbrada a tener gobiernos que terminen su periodo. Por ejemplo, hubo un gran esfuerzo para permitir que Jovenel Moïse llegara al 7 de febrero del 21. Lo querían sacar constantemente, lo querían sacar. Y hubo que conversar mucho con los norteamericanos, con los mismos dirigentes haitianos, con los políticos haitianos, porque Haití necesita un periodo de estabilidad. Pero el problema no era la estabilidad, el problema era la migración en República Dominicana y eso era lo que la prensa internacional veía, hasta que mataron a Jovenel y entonces ahí la gente comenzó a darse cuenta de que el problema estaba adentro y cuando las bandas arrancaron, que todo se cayó, y ya iba a decir una palabra que no me corresponde decir, pero cuando todo se cayó, entonces dicen, oh, mira lo que está pasando. Pero todavía hay gente que insiste que el problema fundamental de Haití es como tratan a los haitianos en República Dominicana. Pero 1.500 muertos en lo que va de año, los haitianos huyendo de Citizolel, ya Petionville no es seguro, Petionville no es seguro, porque siempre nos preguntamos hasta dónde puede bajar Haití, siempre hay un nuevo nivel hacia donde Haití puede bajar. Y no se resuelve, aunque los políticos haitianos digan que no, no se resuelve, sin una intervención que resuelve el problema del control de la fuerza. Una intervención real, no es nada de ese, como dicen, y disculpe el término coloquial, ese hay antimovimiento que estamos viendo actualmente. Mire, usted tocó un tema porque quería preguntarle algo con relación al expresidente Jovenel Moist de Haití, el cual fue asesinado por intereses, porque incluso también él denunció al periódico El País, no sé si recuerda, aproximadamente dos meses antes de morir, o tres meses antes de morir, que estaban planificando su muerte. Incluso él señaló al sector eléctrico, a los empresarios del sector eléctrico, incluso una familia señaló directamente que estaban detrás de su asesinato. En ese sentido, se habla de que su esposa aparentemente también está relacionada con el crimen, porque recuerde que solamente ella recibió un disparo, tuvieron que sacarla para Miami inmediatamente para ocultar de que ella estaba viva, etcétera, etcétera. ¿Qué usted cree realmente que hay de cierto en esto? Ella tiene que ver con el asesinato de su esposo, está también junto con esa oligarquía, y si realmente la cabeza detrás del asesinato de Jovenel Moist va a ser detenida. Dice dos preguntitas. Yo creo que Jovenel Moist debió haberse ido el 7 de febrero. Si Jovenel Moist el 7 de febrero del 2021 se va, estuviera vivo. Lo más seguro que Jovenel Moist estuviese vivo si el 7 de febrero del año 2021 hubiese dicho aquí terminó, porque realmente el 7 de febrero terminaba su mandato. Yo recuerdo cuando Michel Martelly no se quería ir. Terminó su mandato y él quería seguir en la presidencia. Que los haitianos estaban movilizándose en la calle y una de las decisiones que los haitianos habían tomado, los que estaban en la calle, era que iban a quemar la casa de Michel Martelly con él dentro, no importaba cuántos muertos hubiera. Y él fue fuerte. La Comunidad Internacional, los Estados Unidos presionaron a la Unión Europea, que cuando eso era relevante en Haití, ahora se han vuelto a sí mismos irrelevantes en el caso haitiano. Pero él se fue. Si Jovenel Moist se va, después de eso, todo lo que pasó más adelante, quién fue el culpable, todo eso, todo eso, no estuviésemos discutiéndolo. Si él hubiese acatado su periodo y lo hubiese completado y se va, porque podía volver luego. Pero él debió haberse ido el 7 de febrero del año 2021, que eso era lo que se esperaba. ¿Su esposa está relacionada con el asesinato? No sé, no sé. ¿Pero su instinto? Mi instinto me dice, cállate la boca, me dice mi instinto. No le responda a la periodista, cállate la boca. Mi instinto me dice, cállate. Muchas gracias. Humberto, el caos haitiano tiene un orden. Un caos que tiene un orden. Y beneficiarios. Claro, entonces, hay una expresión en francés que se dice, le pouvoir des ríos de le tron, el poder detrás del trono. Sí. Son la élite haitiana que son conocidas. Perdón, yo le digo los titiriteros. Exactamente. Entonces, si esa élite haitiana, que hay gente aquí, incluso vinculada a este gobierno, los grandes comerciantes hay aquí, está Villou, que maneja todo el asunto de combustible, entre otras cosas. Exacto. Sí, y Miami tiene mucho, Francia, Quebec, Montreal, y son conocidos. ¿Y por qué entonces si la comunidad internacional sabe que el poder detrás del trono son esta élite? ¿Por qué no se unen a la élite? Porque este pobre pueblo haitiano lo que son es los títeres que están usando, los que se benefician del caos haitiano, incluyendo el narcotráfico y el lavado de activos. Yo estaba muy relacionado, estoy relacionado con la Unidad de Estudio de Haití de la Pucamayma. De hecho, todavía estoy en el Consejo Consultivo de la Unidad de Estudio de Haití de la Pucamayma, que es un tintán que analiza, bueno, Luis Vargas es parte de... Conozco, sus informes son excelentes, yo me los leo todos. Entonces, ¿qué resulta? Que desde el año 2021 se ha estado escribiendo que la comunidad internacional tiene que pasarle factura a esas élites, porque son los que tienen este caos, son los que tienen el conflicto entre ellos y son los que se están beneficiando de esto. Y no va a ser posible solucionar los problemas hasta que no se resuelva el problema con ellos. Porque la minustad hizo un buen trabajo, pero la minustad no pudo ir más allá. ¿Por qué? Porque no se atacó a la génesis del problema que son esas élites y cómo accionan. Los norteamericanos han invadido varias veces Haití, pero han dejado la... Las élites siguen siendo las mismas y siguen haciendo lo mismo que siempre hacen. Entonces, no se va a solucionar. Ahora, esta intervención tiene que trabajar el asunto de las élites. Y cómo operan. Si no, va a seguir afectándose. Y a mí, no solamente me preocupa Haití por humanismo, por cristianismo, por todo eso. A mí me preocupa Haití porque yo soy dominicano. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Entonces, todo lo que está pasando ahí se refleja aquí. Y nosotros vamos a ser perjudicados. Las dos más grandes... Los principales focos de atención de nuestra diplomacia son Estados Unidos y Haití. Pero el principal problema que la República Dominicana tiene ahora no es la seguridad social, no es la electricidad, ni siquiera el precio de los alimentos. ¿Y la delincuencia? Ni la delincuencia. El principal problema que la República Dominicana tiene está detrás de la frontera. Si eso no se resuelve, nosotros vamos a tener dificultades que van a exceder y van también a incidir en la delincuencia en la República Dominicana. O sea, ese problema hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Y no desde el punto de vista del avestruz de que yo meto la cabeza en un hoyo o lo miro desde lejos y digo, hagan un muro. No, no, no se puede resolver así, ni se va a resolver. Quizás no una intervención ni nada de eso, pero nosotros tenemos que ser políticamente activos, diplomáticamente activos en la solución de la dificultad haitiana, porque es nuestra dificultad también. La derecha no lo ve así. La derecha dice, cierren. Eso no funciona así. Mire a ver cuántos muros hay en Estados Unidos. Ustedes vieron la semana pasada a la Guardia Nacional de Texas enfrentando a los migrantes que entraban. Los migrantes entraron. La necesidad tiene cara de hereje y es más fuerte. Un guardia que recibe su salario, que su mujer está ahí, que tú y que lo otro, no es lo mismo que un hombre que no sabe qué va a comer, dónde va a trabajar, cómo va a solucionar los problemas de su familia. Él se va a tirar. No es fácil cruzar el Darien a pie. No es fácil cruzar el Darien a pie, pero la gente lo cruza por la necesidad. Entonces, ayer veíamos, por ejemplo, además del intento de las bandas criminales, la de Jimmy Cherisier Barbecue, que intentaron tomar el Palacio Nacional por segunda ocasión, también vimos el incendio y el saqueo de una nave industrial, cuya primera fase de construcción había costado 15 millones de dólares. Estamos hablando de que ellos están también destruyendo los medios de producción, la industria, el comercio, pero también han atacado a las farmacias, a los hospitales, a todas las instituciones que ofrecen servicios públicos. Entonces, es todo un caos, es una situación ya de extrema urgencia la que vive Haití. Entonces, como usted bien ha dicho, no es la respuesta correcta la de taparnos los ojos para no ver la realidad que vive Haití y el nivel de participación que debemos tener como Estado-nación en la exploración y búsqueda de soluciones efectivas al drama que vive Haití, que ya no aguanta más. Y lo ha dicho el Papa, lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los principales líderes a escala mundial han dicho que la solución a la situación caótica y derrampante violencia que vive Haití no puede esperar más. Y ha sido también una debilidad de la política diplomática de la República Dominicana que de alguna manera, en términos históricos, ha vivido de espalda a la realidad haitiana. Esto es verdad. Imagínense que se le ocurra a las bandas ir a quemar a Codebi. Son nuestros intereses. Son nuestros intereses. El dinero de empresarios dominicanos está metido en Codebi. Y si deciden ir a quemarlo, son los intereses nuevos. Entonces, todo lo que pase ahí nos afecta a nosotros. Humberto, pero hay un tema mucho más profundo, neurálgico, que la sociedad dominicana no ha estado tomando en cuenta. Y me viene a la memoria lo que significó la invasión de los, digamos, los romanos al tema griego, ¿no? Que invaden militarmente, pero sin embargo la cultura griega dominó. Aquí está pasando un fenómeno donde los antropólogos culturales dominicanos, los sociólogos, no lo están mirando y si lo están mirando no lo están tocando. Lo que es el elemento cultural, la identidad de un país. Usted va a escuelas que yo conozco, ¿eh? Me voy a Tamayo. Batall 4, batall 1, batall 5. Todas esas batallas tienen sus escuelas. En recreo, los niños fuera están hablando creol. Y cuando están en clase hablan español. Cualquier escuela de la capital o de Santo Domingo, de cualquier punto del país, los descendientes de haitianos en el país ya han ido haciendo la cultura del baile del gagá. Aquí se baila gagá. Pero también en el plano mágico religioso. Aquí se está practicando buhú. Aquí hay prigé en los batalles del este, de donde quiera. O sea, hay unos elementos, hay una convivencia cultural intercambiada, primero por la herencia africana que tenemos, pero la presencia haitiana ha ido fortaleciendo todas esas manifestaciones culturales, los luaces, todo eso. ¿Hasta qué punto los estudiosos dominicanos han estado de espalda a esa penetración cultural que ya es parte? Hay muchachos que cuando yo en el fututo o el bacalier de un gagá, tú lo ves que salen, muchachos en Consuelo, por ejemplo, San Pedro, que yo conozco, que salen corriendo detrás de un gagá porque esa cultura está penetrando. Y aquí le están temiendo más a que si el problema fronterizo, que si la presencia es masiva. Y el tema cultural es un tema profundo porque cambia a otros niveles la identidad de un país. La identidad de un país es estática, no se mueve. Pregunto, la identidad de un país depende de las culturas con las cuales se mezcla. Por ejemplo, hay una canción de Ana Belén con un cantante que se me, se me olvidó el nombre, que abre la muralla, cierra la muralla. Si tú vienes con lo malo, con la ira, con el resentimiento, cierra la muralla. Si tú vienes con cosas positivas, abre la muralla. Entonces, la cultura de un pueblo, los Estados Unidos son el principal ejemplo de eso. Tú escuchas a los grandes comediantes y artistas norteamericanos que están hablando español. Están hablando, no son hispanos, pero están hablando español. ¿Por qué? Porque la cultura hispana los ha alcanzado. La parte buena de la cultura, asimílala. La resiliencia del haitiano, asimílala. Y hay otra cosa también. La asunción de una cultura, de una religión, es un asunto de libertad individual. Yo puedo ser expuesto a cualquier tipo de religión. Pero ellos queman y sacrifican animales de una manera muy, mire. No lo aceptes. O sea, yo no lo acepto. Es una cosa terrible. No lo acepto. Entonces, por ejemplo, los norteamericanos pensaban que solamente con el inglés podían tenerlo todo. Pero se encuentran con un muchachito dominicano que te habla inglés y te habla español. Y las empresas ahora, ¿a quién prefieren contratar? A los bilingües. A los bilingües. Entonces, que los niños dominicanos aprendan francés, que aprendan creol, es un beneficio. Es un beneficio. Entonces, lo que no podemos es, y yo no soy antropólogo ni nada por el estilo. Estoy hablando de mi experiencia. Estoy pensando que hay cosas positivas y hay cosas negativas de la relación. Los niños haitianos hablan español. Hablan español. En las escuelas haitianas, cuando funcionaban, porque ahora no están funcionando, debido a la crisis, los niños aprendían español, francés y aprendían inglés. Por eso hay muchos, muchos haitianos trabajando en Punta Cana, en los hoteles. Porque le llevan ventaja a los dominicanos, que solamente hablan español e inglés. Pero ellos también hablan francés. Entonces, en cuanto a lo que planteas, Marino, hay que ver qué es positivo y qué es negativo. Y los asuntos religiosos son decisiones personales. Yo soy religioso. Yo soy dirigente de una iglesia también. Pero la religión es un asunto personal. Yo la predico al que me permite que ellos se la prediquen. Entonces, hay una religión, hay vudú. Si usted no lo acepte, ahora usted va a tomar una decisión desde el Estado para decir, está prohibido. Eso es violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por eso es que yo digo que, al analizar la situación que Haití nos plantea, nosotros tenemos que tener pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Los gagás, perdón el mismo, los gagás este año le tuvo prohibido salir a las calles. Y los gagás ahora mismo son un sincretismo entre los dominicanos y los haitianos en los batallas del país, que eran un fenómeno. Ahora se lo prohibió la policía. Yo soy cocolo. Yo soy cocolo. O sea, cuando tú me hablas de los buloya, tú estás hablando de mis raíces. Claro, claro. De mis raíces. Que quizá antes la gente lo veía mal, pero ahora son parte de la cultura dominicana. Está Adolfo Nadal Hualco, mi amigo, que he ido de tiempo. Exacto. Tengo los buloya de él en mi casa. Exacto. Cuadros. Señor Humberto, ¿cómo usted cree que el gobierno ha manejado la crisis haitiana en el ámbito nacional e internacional? Porque veo un discurso en el ámbito internacional muy diferente al discurso nacional. Mira. Y un nacional también totalmente diferente. Es que uno tiene que entender el aquí y el ahora del presidente. Vamos a ver, ¿cuál es el aquí y el ahora del presidente? El aquí y el ahora del presidente es que en mayo hay elecciones. Claro. Entonces, el presidente no puede verlo solamente desde el punto de vista del jefe de Estado. Yo no digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. O sea, yo no estoy juzgando al presidente. Pero el presidente tiene que ver todas las aristas que yo no estoy obligado a ver. Entonces, él es un candidato a la presidencia. En reelección. En reelección. Y él quiere ganar su reelección. Eso. Entonces, cuando él ve el tema haitiano, lo tiene que ver no solamente del punto de vista del jefe de Estado y de gobierno. También lo ve del punto de vista del candidato político. Por eso el approach que se le dio al asunto del canal en su momento. Pero él volvió ayer a hablar del canal también. Perfecto. Pero yo me refiero. Sí, en aquel momento. En aquel momento. En ese tipo de cosas. Yo hubiese tomado una actitud diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo la sartén por el mango. Que es lo que está demostrado con el canal de la vigía. Todo el tiempo se supo que solamente había que poner a operar el canal de la vigía. Meterle dos o tres bombas. ¿Cómo hicieron? Y todo el esfuerzo y la laraca que hicieron los haitianos y todos los dirigentes políticos que fueron al canal a hacer presencia y nos unificamos en contra de República Dominicana. Porque los haitianos se validan en contra de República Dominicana. Pero entonces el gobierno no ha defendido como debe ser la soberanía de República Dominicana ante los organismos internacionales y ante Haití. Sí. ¿Lo ha defendido? Claro que sí. Lo que pasa es, ¿a quién tú tienes del lado haitiano para tú sentarte a negociar? Nadie. Nadie. Entonces, ¿a quién beneficia eso? A los haitianos. A los haitianos. A la élite haitiana. Exactamente. Que hay que tener tesoro. Se benefician. ¿Por qué? Porque ¿con quién tú vas a conversar? ¿Con quién tú vas a negociar? Cuando comenzó el lío del canal el año pasado, el gobierno haitiano mandó una comisión a negociar, a Cancillería. O sea, pero ¿podía esa comisión hacer? Nuestro canciller es pro haitiano. O sea, yo no confío. Yo no digo eso. No confío, por ejemplo, en que él pueda defender la soberanía total de República Dominicana cuando él es pro haitiano. Perdón. Lo digo de manera responsable yo. No, no, no. Ese es su punto de vista. Claro, yo. Yo no estoy de acuerdo con usted, pero defiendo hasta la muerte el derecho que usted tiene de pensado. Claro, esa es mi posición. El asunto es el siguiente. ¿Cómo se defiende la soberanía? La soberanía se puede defender de manera política, de manera diplomática, de manera militar, de manera comercial. Hay diferentes maneras de defender la soberanía. ¿Cuál es el entorno en el cual tú defiendes la soberanía? ¿Tú vas a ir a un comité de arbitraje? Si tú vas a un comité de arbitraje internacional a hablar del canal, ¿por quién van a votar los que son miembros del comité de arbitraje? ¿Por nosotros que tenemos la razón, que tenemos el acuerdo de 1929 ratificado en 1936? ¿O van a votar a favor del débil, negro, desfavorecido, abusado, Haití? Nosotros no vamos a ganar. No vamos a ganar. Entonces, esas son las situaciones que tú tienes que calcular al momento de tú decir cómo voy a defender. Todo eso está ahí. Yo creo que el canciller sí ha hecho y ha defendido. Lo que pasa es, ¿en qué entorno? Para mí es muy fácil, en mi casa, sentarme ahí y decir, no, 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 pero... Pero hubo una situación en el Congreso donde él no supo explicar. Porque cómo aquí, por ejemplo, las autoridades de diploma en el Congreso Nacional aquí, República Dominicana, cuando los diputados le solicitaron a él que fuera allá, los diputados, no, perdón, los senadores que fuera allá, y explicara la situación del río Masacre. O sea, cómo aquí las autoridades van a afirmar, en mi caso, o sea, en mi posición, lo que yo puedo entender, un documento cuando no es validado, o sea, cuando no tiene ninguna validez. Bueno, ahí no sé qué decirle, porque tendría yo que preguntarle a él. Ministro, dígame, ¿por qué usted hizo tal cosa? Porque si no, yo estaría especulando. Está, comenzando por allí, o sea, cómo aquí las autoridades diplomáticas van a afirmar un documento donde no tiene ninguna validez. Lo que yo sí sé es lo siguiente. En Haití no hay con quién negociar. No eso es verdad. No hay con quién negociar. Tratar de negociar donde no hay una autoridad, una cabeza visible, y no una cabeza visible, sino una autoridad que tenga control del Estado que representa, no estoy haciendo nada. Entonces, lo que se ha hecho es tener los medios para frenar las acciones de los haitianos con el canal de la vigía. ¿Qué están diciendo los haitianos? Que nosotros estamos abusando de ellos porque abrimos el canal de la vigía y ahora ellos no tienen prácticamente agua con que alimentar su canal. O sea, todo el esfuerzo que ellos hicieron, todo el dinero que metieron, toda la bulla que hicieron, todo lo que dijeron de los dominicanos, el control lo tiene el INDRI, el INDRI prende las bombas y se acabó toda la arrogancia, toda la prepotencia, toda la soberbia que tú demostraste al construir el canal. Está en manos dominicanas. Y entonces, pese a esa soberbia con la que ellos actuaron inicialmente y además nos restregaban en la cara a nosotros ese nivel de efervescencia, ese apoyo mancomunado que lograron. Porque, por ejemplo, hay que recordar que cuando vino Gifilip ahí cerca de la frontera donde están construyendo el canal, hacer datos de presencia, fue acompañado por una multitud. Y entonces lograron unificar los haitianos en ese caldo de cultivo, en ese ambiente de violencia. Lograron unificar a la sociedad haitiana en torno a la defensa del canal. ¿Por qué? Porque se manejaban con la narrativa de que nosotros los dominicanos estábamos actuando con un elevado nivel de prepotencia y con inconsciencia porque los queríamos privar a ellos del usufructo de un recurso natural que es el río de jabón o masacre, que está establecido en el Acuerdo de 1929, por ejemplo, que ambos países deben hacer uso de ese recurso hídrico en una condición equitativa. Entonces ellos nos presentaron ante la comunidad internacional como unos abusadores, como unos prepotentes y como unos ladrones que le queríamos robar el agua, porque hay que decirlo en términos llanos. Y lograron también unificar a la comunidad internacional en torno a ellos como los débiles y a nosotros como los abusadores. Por eso es importante la manera delicada en la cual el gobierno se maneja. Los haitianos se validan contra la República Dominicana, se unifican contra la República Dominicana. Por eso las personas que están pidiendo una intervención directa del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, de sus fuerzas armadas en Haití, están hablando disparate. Perdón, ¿por qué? Porque todas las élites, el pueblo, los políticos, todo el mundo se unificaría en contra de la República Dominicana. Claro.